Con el auspicio de Ferretería San Osvaldo Sur, la ferretería de Quellón y Chiloé Streaming, web hosting y streaming de audio y video, presentamos Canal 2 Noticias. José Pancora Velázquez volvió a ganar por nocaut en Quellón. Éxitoso primera versión del mercado de las artes de Chiloé Machi, en la comuna de Chonchi. En Puerto Montt se realiza una nueva versión de la Feria del Libro con importantes exponentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les damos una cordial bienvenida a este nuevo noticiero por las pantallas de Canal 2 Quellón Televisión, para repasar sobre el acontecer regional, provincial y comunal. José Pancora Velázquez volvió a ganar, de local. Esta vez el pugil quellonino venció por nocaut al trasandino Leo Pumita Silva, en una espectacular velada boxeril que se disputó en el gimnasio de la Escuela Ologia Borges Pérez de Quellón. Durante el fin de semana, José Luis Pancora Velázquez colgó su cuarto cinturón en la categoría Gallo, pelea que lo llevó hasta el sexto asalto y que cerró a los 50 segundos con un nocaut. Tercera caída y definitiva para el trasandino Leo Pumita Silva. Un verdadero espectáculo para el público que repletó el gimnasio de la Escuela Ologia Borges Pérez y que esperó hasta tarde para ver a su ídolo deportivo. Me sorprendió, ya que yo esta categoría, peleo en las dos categorías en Super Gallo y en la Gallo, así que juego con las dos, igual me sentí un poco débil, pero el Pumita tuvo que subir y creo que eso le ayudó en este combate y me sorprendió. No esperaba las manos que me metió, me cruzó arriba, siento que fue un golpe en la nuca, la primera caída y después la segunda fue un golpe al hígado bien colocado. ¿Está dando resultados ese golpe al hígado? Sí, siempre lo trabajo, es la especialidad de la casa y más que nada yo agradezco a todo mi pueblo, a toda la gente que me apoya. Y bueno, la verdad, mi primera vez que salgo afuera de mi país a pelear con el campeón, Pancora es un buen rival y bueno, caímos los dos, a mí me costó recuperarme de esas dos manos que me tocó abajo y bueno, estuve muy cansado y bueno, decidí no continuar la pelea, pero también en su momento lo tuve sentido. Y nada, de las derrotas se aprende, pero me voy tranquilo porque sé que me enfrenté a un campeón, no con cualquiera. Una presentación, una disputa de un título latino, un mundo latino, que por primera vez un quellonino la disputa. Así que un buen marco de público y un anhelo más de otro cinturón para Pancora Velázquez, nuestro campeón. Así que también vimos buenas peleas amateur, especialmente nuestro campeón amateur, Super Mosca, el Nicolás Montaña, que tiene muchas condiciones. Tiene poder de fuego, noqueador y qué bueno que la gente lo haya apreciado porque trabaja humildemente. El combate no fue fácil para el boxeador isleño, ya que también el deportista trasandino tenía sus armas. Sin embargo, logró derrotar al Leo Pumita Silva, obteniendo un nuevo cinturón que se queda en tierra chilota. En Chonche se realizó por primera vez la Feria de Mercado de las Artes de Chiloé, un evento que busca potenciar la cultura chilota y reunir lo mejor de la artesanía de nuestra isla. Potenciar el intercambio de experiencias y ser una vidrina importante para creadores isleños, a fin de que su trabajo sea visualizado tanto por programadores y gestores culturales nacionales e internacionales, es la idea que persigue la primera edición del Mercado de las Artes de Chiloé. Entonces ha sido una jornada muy maravillosa. Ahora, con respecto a que pudiéramos vender nuestros productos afuera, eso sería una oportunidad espectacular. Bueno, nosotros tenemos artesanía en madera, en lana, en fibra también, en fieltro, o sea, somos multifuncionales. En 18 socios somos en total, pero prácticamente trabajamos como 10 o 12. Actividad organizada por Capa Negre, que se realizó en el Hall del Liceo Manuel Jesús Andrade Borques de Chonchi. Recibió la visita de distintos programadores, muchos de ellos colaboradores de ferias y encuentros culturales en distintas partes del país y del mundo. Creatividad que tiene Chiloé, con el tema de sus fibras, sus lanas, los oficios, es muy atractivo, tanto en el tema turístico y también con el intercambio de saberes, porque realmente hay cosas que solamente pasan en este lado del planeta, en esta isla, en este gran archipiélago. Entonces creemos fuertemente que es la posibilidad para que ellos puedan transmitir cultura, transmitir su saber y poder vivir de lo que hacen. El papel que juegan los operadores o culturales son venir a mirar Chiloé. Están todos sorprendidos, hay cosas que nunca habían visto, el teñido, las fibras, son cosas únicas de nuestra tierra, los oficios. Entonces la idea es que ellos puedan invitar a artesanos, actores, cultores a sus mercados, que generalmente también invitan a otras personas de otros sectores. O sea, lo mismo están haciendo en mercados en España, en Alemania, en Brasil, en Córdoba, en Bariloche, hay muchos mercados. Y ellos siempre tienen que tener invitados y es posible que sucedan contactos para invitarlos, ¿cierto?, afuera a otros mercados. Raúl Lavarro es un artesano queyunino quien también participó de esta importante actividad cultural. En la ocasión se dispuso a elaborar un tallado en madera nativa utilizando herramientas básicas para este tipo de labores. Con motosierra, galletera y soplete comenzó a esculpir la figura de un pavo real, obra que fue concluida en pocos minutos ante la mirada de los espectadores que se dieron cita en esta ocasión. Este tipo de trabajo se puede hacer en ciprés, este cipresillo el que tengo yo más conocido, bueno acá lo conocemos como el pino, pero la mayoría de la gente lo conoce como el pino. Y se puede hacer en ciprés, también se puede hacer en bañigo, bueno las maderas que tenemos nobles acá en Chiloé, se pueden hacer todo tipo de escultura, digamos, en el fondo. Lo que tiene uno dentro de la mentalidad, digamos, cuando agarramos la motosierra, ¿cierto?, y nos disponemos ya vemos el dibujo ahí instalado. Ahora lo que hay que hacer es sacarlo de ahí, sacarle lo que sobra. Hacer lazos entre otros artesanos y también hacerse conocido a nivel nacional, digamos, y por qué no decirlo fuera del país también. Esa es la finalidad de este mercado y estoy muy contento y agradecido de Carola también, del Cercotec de Guillon, de haberme invitado, ¿cierto? Y con mucho gusto acepté la invitación a participar de esto, para poder, digamos, ir haciéndose más conocido, digamos, fuera de la comuna. 35 programadores nacionales e internacionales visitaron el encuentro, al objeto de conocer la cultura chilota y de esta forma mostrarla en escenarios de otras latitudes. Un encuentro que albergó a cultores, artesanos y expositores de diversas partes, muchos de los cuales buscan crear vínculos comerciales para potenciar sus actividades tradicionales y dar a conocer la cultura de Chiloé al mundo. Dirigentes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, se reunieron con el director del INDAP en la región de Los Lagos, ya que acusan que la institución ha realizado despidos injustificados. Dirigentes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, se reunieron con el director de INDAP en la región de Los Lagos, Carlos Gómez, ya que acusan que este servicio ha realizado despidos que son injustificados. Luego de la reunión, la presidenta de la ANEF en la región de Los Lagos, Pamela Espinosa, señaló que como institución se les puso en conocimiento del término anticipado de trabajadores que llevan entre 1 a 17 años trabajando en el INDAP, un tema complicado para la institución que dialogaron con el actual director. Por lo cual hoy día nosotros nos dirigimos acá para poder conversar con el director regional, director regional que es Carlos Gómez, que fue dirigente del FOSIS. Ustedes saben que el FOSIS hasta hace dos meses atrás estaba con un problema similar de despidos de compañeros y compañeras, donde él como dirigente, en esta reunión que acabamos de sostener, dijo que había tenido un papel importante en la negociación de poder devolverle la fuente laboral a esos compañeros. Sin embargo, hoy día parece que las convicciones pasan a un segundo plano y el rol de director lo pone por sobre aquellas convicciones con el compromiso de defender el derecho al trabajo, al empleo. Espinosa agregó que luego de la reunión se logró el compromiso de obtener una respuesta ante estos casos por parte del director nacional de INDAP, Carlos Recondo, agregando de paso que quienes fueron despisculados son personas que tenían una antigüedad, señalando que los argumentos dados por el intendente Harry Jurgensen no se ajustan a la realidad. Acá yo quiero dejar súper claro que acá los 10 despidos y los 80 a nivel nacional son personas de contrata, son personas que cumplían con lo que nosotros le llamamos la confianza legítima, es decir, tenían una antigüedad. Acá se caen por el suelo los argumentos de que las personas, como lo ha señalado el intendente Jurgensen, de que las personas tenían compromiso o realizaban mal su trabajo. Acá una persona que lleva 17 años trabajando en el INDAP no me pueden decir a mí de que justamente el director regional llegó el 10 de septiembre, o sea, en 7 días, en 10 días cambió la situación de ese trabajador. O sea, yo creo que aquí hay un atropello total a los derechos laborales de los compañeros y las compañeras del INDAP y nosotros como ANEF vamos a estar acá para prestarles todo el respaldo. Por su parte, el intendente de la región de Los Lagos, Harry Jurgensen, señaló que las desvinculaciones a nivel de gobierno regional son a contrata y han sido acogidas por los tribunales correspondientes. A ver, esa afirmación con respecto al gobierno regional se ha dado exactamente al contrario, porque las desvinculaciones que han ocurrido a nivel del gobierno regional y que fundamentalmente están dadas en función de contratos honorarios han sido acogidos por los tribunales correspondientes. Las argumentaciones, los fundamentos han sido acogidos. Y por lo tanto no se está dando eso que dice usted en que se incurren más gastos, que haya que recontratarlos, nada de eso, los argumentos y los fundamentos de las desvinculaciones han sido correctos y por lo mismo aceptados por los tribunales. Este tema sigue preocupando a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, por ello estarán atentos a lo que suceda en cuanto a los despidos que se han generado en distintas reparticiones públicas. Ferretería San Osvaldo Sur Ramón Freire 449 Quellón Todo lo que busca el maestro constructor, la dueña de casa, la gente de mar, la gente del campo y la ciudad, lo encuentra en una gran ferretería. Somos San Osvaldo Sur, siempre lo mejor y con precios a su alcance en todos nuestros productos, consultas y cotizaciones al teléfono 652-683-930. Ferretería San Osvaldo Sur, la ferretería de Quellón. Ferretería San Osvaldo Sur, la ferretería de Quellón. La escuela rural La Capilla de Isla Tenglo, en Puerto Montt, podría tener una importante renovación. El municipio de dicha comuna y una fundación firmaron un convenio que permitiría a los escolares seguir estudiando en dicho establecimiento. Es uno de los establecimientos más antiguos en la comuna de Puerto Montt. Tiene una matrícula de 34 alumnos quienes llegan desde diversos puntos de la isla para cumplir con su horario escolar cada día, sin importar distancias ni condición climática. El objetivo ahora es mejorar la actividad educativa y de infraestructura para lo cual se firmó un convenio entre la Municipalidad de Portomón y la Fundación de Beneficencia Pública Educacional Isla Tenglo. Estamos trabajando en conjunto. Esta idea ya la veníamos abrazando hace varios días atrás, harto tiempo atrás estaba conversando. Y va a comenzar precisamente por la prebásica, que es lo más interesante. Nosotros también haremos otras innovaciones, es decir, porque, por ejemplo, más que todo reparación e intervenciones. Por ejemplo, el caso del gimnasio, que es lo único que tiene la comunidad bajo techo acá, va a ser reparado. Yo creo que una inversión de 50 millones de pesos, pero otra fuerte inversión lo coloca la empresa privada. Y esto va a ser innovador en una zona que es muy particular, zona de interés turístico, están los conchales. Hay muchas cosas buenas, muchas cosas positivas, gente muy trabajadora y lo queremos llevar a cabo a través también de la comunidad escolar. Otro de los objetivos es extender los niveles de educación a cursos superiores, permitiendo con ello que los escolares se mantengan en su lugar de origen y no deban ir a otro colegio a terminar su enseñanza. Yo digo que esto es un sueño, todavía no llego a cuánto voy a creerlo, pero es una cosa muy importante para nuestra comunidad y sobre todo para nuestros niños, que van a llegar en algún momento a terminar su estudio aquí y salir, como se dice, con dos carreras técnicas. Es como un sueño. Viendo todo lo que se sufre en salir de acá de la comunidad de la isla Tenglo, con tiempo de invierno, con tiempo malo, es una alegría, es una alegría. Eso yo lo comentaba cuando llegué a saberlo esto. Para el empresario puertomontino Jorge Pacheco, quien es el representante además de la Fundación de Beneficencia, este es un convenio especial, por ser ex alumno del colegio y sobre todo por los cambios que se avecinan para la comunidad educativa. Este proyecto, que es de esta escuelita, porque así le decimos mucho, la escuelita de la capilla, se transforma en un gran centro de estudio. Está cerca de la ciudad, está en una isla, está, como se llama, afortunadamente en bruto. Hoy día la isla Tenglo no tiene ninguna intervención, gracias a Dios, importante. Se mantienen las cosas como hace 20, 40 años atrás, sus campos, sus praderas, sus lagunas, sus montes. Y este proyecto lo hemos estudiado ya más de dos años y coincidimos con gente experta en educación que aquí hay un lugar ambientalmente muy positivo para una alta educación. Inicialmente el acuerdo durará 10 años, luego de lo cual se irá renovando automáticamente cada cinco. Un esfuerzo público-privado que permitirá a la escuela rural desarrollar y potenciar una educación pública identificada con su entorno natural y patrimonial. En el Arena, Puerto Montt se está llevando a cabo la tercera feria del libro, evento literario que cuenta con la presencia de destacados escritores, además de diversas editoriales, librerías y destruidoras. Durante cuatro días, la ciudad de Puerto Montt se ha transformado en el epicentro de la literatura con la realización de la tercera feria del libro, activa, producida por la Corporación Cultural y financiada por la Municipalidad. Las actividades se iniciaron el pasado 3 de noviembre y se extenderán hasta este martes 6, contemplando diversas actividades de carácter gratuito, como exposiciones y charlas de destacados escritores, muestras artísticas, talleres, además de stand de diferentes editoriales chilenas, librerías y distribuidoras. Para la mayoría de quienes son parte de los diferentes stand que se ubican en el segundo piso de la arena Puerto Montt, el balance ha sido positivo. Los encuentro entretenidos y necesarios, porque muchas veces es bueno tener una gran cantidad y variedad de libros a los que tú puedas acceder y como familia a veces venir y decir, no sé, quiero un libro que no lo he encontrado capaz en el mercado. Esta feria, y yo he sido bien crítico, con un montón de ferias en las que he participado, gratamente nos ha sorprendido, ha sido muy concurrida, muy visitada el lugar, es grato, y se ha desarrollado bastante bien. Los dos primeros días han sido de una muy buena acogida del público, con escritores bastante buenos, anclas que son famosísimos, obviamente, de primera línea, y que han venido a presentar sus libros. ¿Cuál ha sido las ventas hasta ahora? Mira, el hecho de que la arena Portomón esté fuera del radio central, uno podría pensar que van a haber pocas ventas, pero la gente que viene, viene a la feria del libro, no viene, no está de paso, entonces viene directamente a encontrarse con lo que anda buscando. Un balance positivo tuvo también Cristian Sotelo, de librerías Queleo, ubicada en Osorno, Puyegua y Portomón, quien destacó el trabajo de la coordinación del evento y la participación de la comunidad, un tema que también fue destacado por Julio Silva, de la librería Móvil Ruta Books, de Santiago. La participación ha sido maravillosa, ha sido increíble, buena convocatoria, se nota el trabajo de la corporación, de Marcelo Utrera y de su equipo, creo que ha superado ciertas expectativas desde los que estamos acá, desde los libreros, desde la venta, una feria del libro, convergen muchos factores para que sea exitosa, presentación de buenos escritores, convocatoria, pero también venta de libros, y eso es maravilloso. Puerto Montt se ha aportado un 7 en estos dos días. ¿Las ventas han sido buenas? Buenísimas, creo que hay un ambiente generalizado de sonrisa, de ánimo, de entusiasmo por las buenas ventas. Mire, lo que llevamos hasta ahora los dos días, sábado y domingo, ha estado bien de público, para hacer una feria regional me parece súper bien, uno siempre tiene que pensar en tamaños menores cuando viene a regiones, pero ha estado bien la respuesta. Y aparte, como estamos trayendo editoriales que vienen poco para acá, entonces en ese sentido ha sido súper buena la recepción. ¿Cómo han sido las ventas en ese sentido? Podría ser mejor, siempre podría ser mejor, pero no me voy a quejar. Cuéntame un poco de los libros, te voy a enseñar a algunos editoriales que nos traen acá. Mira, básicamente lo que hacemos como Ruta Books, nosotros somos una empresa que no distribuye librerías, sino que nos encargamos del tema ferias. Nosotros representamos a varias editoriales independientes chilenas. Trabajamos con editoriales chilenas, no trabajamos con catálogo ni español, ni las grandes casas comerciales, digamos, del libro. Nosotros trabajamos solo con editoriales independientes. Las actividades de la tercera feria del libro de Puerto Montt son de carácter gratuito y se extienden hasta este martes 6 de noviembre desde las 11 hasta las 20 horas, un panorama que de seguro usted podrá disfrutar en familia. Muy bien, como es costumbre, vamos a repasar las condiciones del tiempo para Quillón. Este lunes la máxima fue de 13 grados y la mínima de 5. Para el día martes la máxima será de 12 grados y la mínima de 5. El miércoles se va a arreglar un poquito la cosa porque la máxima será de 20 grados y la mínima de 5. Y el día jueves presentará lluvia con una máxima de 15 y una mínima de 10. Como estamos viendo ahora, las condiciones de tiempo para Melinca. Este lunes la máxima se registró con 11 grados y la mínima de 7. Para el día martes la máxima será de 13 grados y la mínima de 6. Para el día miércoles la máxima será de 16 grados y la mínima de 7. Y para el día jueves también va a haber lluvia con una máxima de 14 grados y una mínima de 9. Muy bien, ya hemos concluido con este noticiario que le hemos preparado para el día de hoy. Y bueno, recordar que puedan visitar la página elquiñonino.cl y también agradecer a todos los que nos siguen por las redes sociales y por la pantalla abierta de Canal 2, Quillón Televisión. Les deseamos muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal! Con el auspicio de Ferretería San Osvaldo Sur, la Ferretería de Quellón y Chiloé Streaming, web hosting y streaming de audio y video presentamos Canal 2 Noticias.